Pese a tener la opción en sus telereceptores de la subserie entre ganaderos y centrales en el Estadio 5 de Septiembre de Cienfugos durante el pasado fin de semana, los amantes de nuestro deporte nacional de diferentes grupos etarios de la Perla del Sur con sus motivaciones se dieron cita en el Cuartel General de los Elefantes. Disfrutar del espectáculo y a la vez vender también, prestarle servicio al pueblo. Hay que levantar el béisbol de esta manera, jugando pelotas como uno lo hace. Claro, para verlo aquí mejor en vivo. A ver la pelota porque nos gusta y porque siempre nos ha gustado, porque nosotros jugamos. Según Armando Ferrer, manager del equipo centrales, hasta el momento Cienfugos ha sido el territorio de mayor respaldo de los aficionados a primertos nuevos élites de la pelota. Es una realidad. Cienfugos nos ha acogido, sobre todo con esta fanaticada, muy bien, muy grande. Para mí en este momento yo pienso que la concurrencia más grande que hemos tenido en las provincias que hemos ido ha sido esta de Cienfugos. Quizás el hecho de tener como integrantes del equipo centrales a ocho peloteros que militaron en la Serie 61 con la novena de los Elefantes. De ellos, dos como Yusniel Ibáñez y Richel López, nacidos en Pinar de Río y en Matanzas, respectivamente. Pero que se han hecho peloteros en Cienfugos y gozan del reconocimiento social en el territorio. Y además de los tres atletas sureños que juegan con Matanzas, dígase, Noel Vicentensa, El Grillo o Miguel Vázquez. Con una fructífera carrera en el territorio, de una u otra forma serían once cienfugueros en esa plantilla. Así como el amor de los de este territorio y su tradición béisbolera están entre los elementos a tener en cuenta para la alta asistencia de los aficionados al estadio cienfugueros, que debe ser mayor en el próximo compromiso calendariado para esta emblemática instalación el 13 y 4 de diciembre, entre los equipos de agricultores y centrales. Desde Cienfugos, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.